Dama, la gente de Nativitas que nos acompaña de este lado Los amigos que vienen de Zacateco, el famoso Cocu Vamos a bailar una cumbia desde Escocia Vamos a dedicarlo para las mujeres hermosas que ya nos acompañan Caballeros, sáquenlas, sáquenlas a bailar ¡Fuera les! Que bailen los huesos Que la cumbia escocesa viene ya Vamos a bailar Una cumbia escocesa Echema Aguasol Calaveras Moles Vente a la fiesta con cumbia céltica Toda la banda de San Miguel Cumbia, baila mamá Vente a la fiesta con cumbia céltica Miquel y Fernanda Mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia Siempre con bandama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!